Se autodefine como una mujer totalmente comprometida con lo que hace, disciplinada, pero sobre todo, dedicada y perseverante. Hoy, en corto, platicaremos con Paola Longoria, una mujer tenaz, absolutamente segura de sí misma. Desde muy pequeña supo que el deporte era lo suyo. A los ocho años, y luego de haber experimentado con varias disciplinas, conoció una cancha de racquetbol. De inmediato hizo clic con ella. Decidió que en ese deporte sería la mejor, la número uno. Paola Longoria López nació el 20 de julio de 1989 en San Luis Potosí. Desde pequeña se inclinó por el deporte y pronto descubrió que el racquetbol le apasionaba. No se conformó con los torneos nacionales. Desde siempre, su gran ilusión fueron los campeonatos mundiales. A los nueve años llegó el primero, en Orlando, Florida. Regresó llorando con la medalla de bronce. No le gustó el tercer lugar. Siempre compaginó el deporte con la escuela. Por fortuna para ella, contó con el apoyo de autoridades, maestros y compañeros de clase. Fue así como logró graduarse como ingeniera mecánica y eléctrica. A sus escasos 24 años, Paola ha sido triple medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Cartagena de Indias en 2006 y en Mayagüez en 2010. Fueron justamente esos logros los que le hicieron merecedora del Premio Nacional del Deporte 2010. En los Juegos Panamericanos de 2011, en Guadalajara, también ganó tres medallas de oro, individual, dobles y equipo. Vive su tercera temporada como la número uno del mundo. Tiene en su haber 27 títulos en forma consecutiva y lleva más de dos años invicta. Mi pasión es el disfrutar las cosas. Realmente esa es la clave de mi éxito, el que todo lo que hago lo disfruto, me divierte, me apasiona. Le gusta el racquetbol por divertido, pero más le atrapa la velocidad con que se juega, los reflejos, la mezcla entre la fuerza física y la técnica. De ahí aprendió el secreto de la concentración, del control mental, sus virtudes para enfrentar los retos de la vida, para imponerse metas y lograrlas. Soy una mujer muy comprometida con todo lo que hago. Me gusta trabajar para lograr de llegar a ser la mejor y ahorita que lo soy, poderme mantener ahí. Pero bueno, desde chiquita siempre tuve ese ideal, el llegar a destacar como la mejor en cualquier disciplina. No sabía que el racquetbol iba a ser mi deporte, pues el que me dedicara profesionalmente. Por ahí, por los campamentos de verano, tuve la oportunidad de interactuar en varios deportes. Hice gimnasia, natación, taekwondo, fútbol, básquet. La verdad es que jugué de todo. Siempre fui muy hiperactiva de chiquita, siempre me decía mi mamá que teníamos mucha energía. Hubo un momento en el que supe que el racquetbol iba a llegar a ser el deporte al cual me iba a dedicar. Pero de chiquita, bueno, pues tú no lo sabes, porque estuve en el tenis precisamente antes del racquetbol. No me gustó mucho la idea de estar en el sol todo el día. Siempre he sido como muy petit y la raqueta, bueno, pues la de tenis es muy grande y como que no me acomodaba. Y bueno, a los ocho años me llevan por primera vez una cancha de racquetbol. Entro y de verdad es que a mí se me hacía fabuloso el estar jugando en un lugar, en una cancha cerrada, que era el deporte que por eso lo cambiaba del tenis. Y bueno, pues obviamente cuando llego por primera vez a una cancha no sabía cómo se jugaba. Incluso me daba hasta miedo la pelota de que me pegara. Pero se me hacía un deporte tan divertido. El que fuera un deporte que le pegara todas las paredes, no sabía dónde iba a caer. Yo creo que en cualquier disciplina hay veces en que los deportistas solamente se enfocan en el trabajo físico, en lo táctico, pero olvidamos muchas veces lo mental, que es lo que a veces nos hace dar el siguiente paso para llegar a ser el mejor. Paola Longoria, quien se describe a sí misma como hiperactiva y de pequeña un poco latosa, ha hablado de su infancia, de su familia, del sacrificio que significó para aquella niña la carrera del deporte, de los tropiezos, de las derrotas en los primeros juegos y de aquellos momentos en los que incluso pensó en tirar la toalla. Sí era de esa niña que le gustaban las muñecas y jugar con ellas, pero siempre por el lado de tener un hermano mayor y que le encantaba el fútbol, siempre fui como que un poco ruda, de verdad. Digo, siempre iba a las fiestas y bueno, sí llevaba mis muñecas, digo, porque siempre he tenido esa feminidad, digo, que me caracteriza y que te puedo decir que me encanta, pero sí era más como de, bueno, vamos a jugar fútbol con los niños en lugar de, bueno, voy a sentarme a jugar a la comidita con las niñas. Pero bueno, ese fue como mi infancia, digo, la verdad fue muy bonita, me tocó muchas veces en los que tenía que entrenar y perderme pues este tipo de fiestas o a veces incluso, digo, como deportista ya grande me he tocado sacrificarme de no poder estar todo el tiempo con mi familia, el tener que vivir en otro país, cambiar pues mi cultura, pero todo por la ideología de llegar a ser la mejor. Pero fíjate que cada paso en mi vida ha sido maravilloso, digo, el aprender cosas nuevas, el que de repente pues no se me dieran las cosas de un día para otro, yo creo que eso es lo que me ha ayudado a formarme ese carácter duro, pero duro en el sentido de cuando quiero lograr algo, trabajo por él, digo, realmente soy una mujer comprometida, disciplinada, dedicada y que le gusta la perseverancia, digo, yo sabía que el llegar a ser la mejor no iba a ser de un día a otro, fue todo un proceso en el que me tocó vivir derrotas, levantarme, incluso hubo momentos en los que yo decía, ya voy a tirar la toalla, ya, de verdad, yo creo que este deporte no es lo mío, pero bueno, siempre estaba como esa chispita de decir, claro, que lo puedes lograr. Afortunadamente, tengo una familia que me apoya al 100%, que en los momentos difíciles siempre han estado ahí, también en los momentos maravillosos de mi carrera, pero yo creo que eso es indispensable, yo creo que el apoyo familiar, también te puedo decir que desde chiquita tuve una educación muy buena en todas las escuelas en las que estuve, me ayudaron a formarme de manera integral, me dieron esa seguridad, que te puedo decir ahorita, que es lo que me ha ayudado también a mantenerme como número uno, digo, te puedo decir ahorita en lo personal que estar en la cima del ranking es un reto, es un compromiso, y esa seguridad me la dio toda esta carrera deportiva ya de muchos años, el poder vivir momentos de derrotas, momentos de lesiones, momentos de triunfo, momentos difíciles de no tener el apoyo, todos esos momentos me dieron la experiencia, que te puedo decir que todavía me falta mucho por vivir y recorrer, pero que sí me han ayudado en cada etapa de mi vida a aprender a madurar. Los campeonatos mundiales juveniles era mi ilusión, realmente todavía recuerdo el primero que jugué a los nueve años, fue en Orlando, Florida, donde regresé con la medalla de bronce, y yo me acuerdo que yo lloraba por haber ganado el tercer lugar, y mis papás, no, Pau, pero fue un excelente resultado, o sea, para ser tu primer mundial, creo que vas muy bien. ¿Qué tan complicado ha sido compaginar el deporte y la escuela? Sí ha sido complicado, la verdad es que sí te puedo decir que es un reto también personal, porque hay muchas veces en los que sí llegué a pensar, y decir, ay, si mejor me espero un semestre y estudio después, pero te digo, afortunadamente tengo una familia que me respalda, que siempre me apoyaron en mi sueño de llegar a ser la mejor deportista, pero también el que me pedían que tuviera una formación, valores, el que no dejara la escuela, y eso fue lo que me ayudó mucho, afortunadamente tuve también el estar en escuelas en el que apoyaban también el deporte, digo, por ahí siempre me tocó el clásico maestro o maestra que me decía, o el deporte o la escuela, pero bueno, afortunadamente los directores que estuvieron ahí me apoyaron muchísimo, incluso en la carrera, la Universidad Autónoma de Nuevo León me apoyó muchísimo, eso sí te puedo decir que estoy muy agradecida, porque la facultad de FIME, que es donde estudié Ingeniería Mecánica y Eléctrica, me apoyaron muchísimo los maestros, para que yo también, es una carrera complicada la de Ingeniería, y bueno, el estar viajando tendría que regresar, y bueno, tomar esas clases extra, los maestros de verdad que con todas las facilidades iban y me daban pues las clases que ellos ya habían explicado a mis compañeros. Yo me acuerdo que yo estaba en Estados Unidos jugando un torneo, y así como acababa me iba corriendo, porque decía, no manches, en una hora tengo que subir la tarea, y ya, o sea, sí trabajaba en ella el día anterior, o incluso por la mañana, pero a veces tenía problemas con la plataforma de Blackboard, en subirla, bueno, que en el hotel el internet estaba lentísimo, o que por alguna razón no podía entrar a mi plataforma. Yo me estresaba, de verdad era, no puedo, necesito mandarla. Es una mujer versátil, le gustó el diseño de modas y lanzó la línea Paola Longoria. Le llamó la atención la televisión y buscó una oportunidad en la conducción. En sus ratos libres le gusta leer, ir a fiestas, al cine. Afirma que la clave de su éxito es hacer con pasión las cosas que le gustan. Porque no tengo muchos ratos libres, la verdad es que te puedo contar que hace tres años me involucré en tener mi propia línea de Paola Longoria, me gusta mucho el diseño también de modas, yo creo que el glamour no está peleado con el deporte, y es algo que también por ahí me gusta comentarlo, y bueno, tuve la oportunidad de poder estar ahí diseñando mi línea de ropa, entonces en mis ratos libres mezclaba escuela, deporte y diseño. Por ahí tuve la oportunidad de también conducir un programa de tele, y bueno, me volvía loca que esos ratos libres nunca llegaban, pero sí te puedo decir que ahorita, ya que estoy, que terminé mi carrera, que estoy un poquito más involucrada al 100% del deporte, sí tengo un poquito más de tiempo libre para estar con mi familia, para salir con mis amigas, por qué no de repente una fiesta, digo, yo siempre sí lo he dicho, digo, hay momentos en los que también como persona te tienes que divertir, pero esa diversión también tiene que ser sanamente, no hay excesos, y tiene que estar bien planeado, porque pues también el deporte en el que estoy es de alto rendimiento, y a veces pues una desvelada sí puede mermarte mucho en tu preparación, y bueno, pues también digo, me encanta ir al cine, me gusta viajar. Dos figuras del deporte son su inspiración, Michael Jordan por su filosofía del triunfo, y Lorena Ochoa por mantenerse varios años como la número uno. Nos comenta de su llegada al racquetbol profesional, y de sus preferencias en el deporte. A los 18 años fue mi brinco a la categoría profesional, me estaba yo retirando de los juveniles, y bueno, empieza un poquito más el proceso ya de la categoría LPRT, de la liga del tour. Gano por primera vez a los 18 años el US Open, que es el abierto de Estados Unidos, el más grande de la gira del tour, y bueno, yo le gano a la jugadora que para mí era mi ídola, o sea que yo decía, guau, realmente ahorita llevamos esa rivalidad muchísimo en la cancha, todavía ella sigue jugando, es la número dos, Ronda Raysi, con la que jugué en la final en los Panamericanos. Fíjate que disfruto más singles, pero sí te puedo decir que también el dobles, el trabajo en equipo me gusta, es como un gran compromiso, un reto, el que de repente dependes también de tu pareja, el que juegue bien, el que estemos en armonía las dos, digo, me fascina, pero sí te puedo decir que disfruto más el poder jugar sola, porque el compromiso está en mí, el que si yo fallo, pues yo fallé, no le voy a echar la culpa a mi contrincante, oye, ¿por qué fallé? Porque me tiraste tiro o el saque, entonces para mí sí te puedo decir que los singles me fascinan. Obviamente también uno de los grandes reconocimientos que te puedo decir que fue mi motivación de decir, ok, todo lo que estoy haciendo está valiendo la pena, es el tener el Premio Nacional del Deporte en el año del Bicentenario, en el 2010, vino ese reconocimiento en el mejor momento en el que vivía, un momento en el que me robaban el ranking profesional, porque todavía en Estados Unidos la comisionaria que estaba no entendía esa ideología de que una mexicana pudiera estar liderando el ranking profesional, porque el racquetbol siempre había estado manipulado y había estado controlado por los americanos, por los canadienses, y que venga una latina, pues ahora sí que a romper este esquema, pues a ellos no les gustaba muchísimo. Tuve que ir a vivir a Estados Unidos, donde cambié radicalmente mi cultura, mis tradiciones, fue un proceso, te puedo decir que para mí, un poco complicado, porque siempre he sido muy pegada a mi familia, me voy a los 17 años, un país en el que de verdad, o sea, me gusta mucho, pero no se vive como eso familiar, ese ambiente que se vive aquí en México, la cultura que tenemos, y bueno, yo desde chica llegar con una familia que sí me trató súper bien, que me dieron todas las comodidades, pero que tenían reglas diferentes, el que de verdad, siempre he sido de que me decían, a las 9 de la mañana te vemos aquí para entrenar, de verdad yo llegaba 9-1, 9-2, y bueno, ya parecía que yo llegaba a las 11 de la mañana, y yo, oigan, esperen, me hacían sentir tan mal, la verdad es que sí, llegó el momento de repente en el que estaba ya, y yo le hablaba llorando a mis papás, y les decía, me quiero regresar, o sea, yo ya no sé qué estoy haciendo aquí, es súper difícil, digo, también de repente esas derrotas, que yo te puedo decir que en Estados Unidos lo viví más, el irme a perseguir el sueño de llegar a ser la mejor, y que no llegaba a ninguna victoria, o sea, yo ya iba y jugaba, y llegaba a semifinales, incluso jugué en la final, no la gané, y yo decía, bueno, estoy aquí sacrificando toda mi vida, de verdad, toda mi juventud, mi adolescencia, pero no estoy ganando nada en lo deportivo, yo lo veía así en aquel entonces, en el que no ganaba, y yo hablaba y lloraba, y les decía a mis papás, es que ya me quiero regresar, y mi papá, si no estás feliz, regrésate, o sea, ¿qué haces allá sufriendo yo? No, pues si mañana me regreso, pero después me volvía pensando, y decía, vamos para adelante. ¿Triunfadora con los pies bien puestos en la tierra? Claro, nunca se despegan de ello, creo que eso es el principal valor que me han enseñado en mi familia, la humildad, y yo creo que eso es lo que todos los deportistas deberíamos de hacer. ¿Te llama la atención la política, la función pública? Claro, sí, sí me gusta muchísimo, digo, me voy a empezar una maestría en enero de ciencias políticas, me quiero preparar, quiero en un futuro tener un cargo público. A sus 24 años, Paola se define como una mujer afortunada, bendecida, decidida a mantenerse como la número uno. Gracias por su atención. Los invito a que nos acompañe en la próxima emisión de En Corto, donde conoceremos algunos aspectos de la vida de otra mexicana o mexicano, que con su esfuerzo y dedicación, construyen el gran país que tenemos. ¡Gracias!